Sí, perfecto, perfecto. El plan resultó perfecto. Te felicito. Fue una buena idea cambiar la dirección en el archivo. Ahora debemos atraparlo. A toda su banda. A ese chatal y a su rata. Los tomaré por el cuello. Oye, 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 es mejor ponerle paño frío o la pasión te cegará. Al menos salvamos a Gula y She. Ya dimos un gran paso. Oye, hay algo importante. Chatal tiene un informante en la policía. ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Ali, hermano! ¡Hermano! ¡Ali! ¡Déchenlo! ¡Ya basta! ¡Ya llegamos! ¡Venga, venga, muchachos! ¡Vamos! ¡Baje, baje, muchachos! ¡Fuera, cué, cué. ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Para mí lo abandonó! ¡Para mí lo abandonó! ¡Para mí lo abandonó! Hermano... ¡Los haré a todos! ¡Escúchenme bien! ¡Escúchenme! Si no me obedecen, les pasará lo mismo que a él ¡Los que huyan de mí van a ser castigados! ¡No los voy a perdonar! ¿Y qué tienes que ver tú con la empleada? La atropellaré Y la familia necesitará otra empleada Serás tú ¿Qué fue lo que pasó, Shirin? ¡Una moto! ¡No me atropelló! Querida No lo puedo creer ¡Ay! ¡Duele mucho! Yo sé, querida, lo sé ¿Pudiste ver quién la atropelló? ¿Alcanzaste a verlo? ¿Viste a la persona que la atropelló? ¿Y tu hermano dónde está? En Alepo Está en Siria ¿Tú eres de Siria? Hablas muy bien mi idioma Soy turco, pero nací en Alepo Soy un turco de Siria ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cuándo bombardearon Alepo? Mis papás murieron ¿Cuántos años tenías? Cinco ¿Cuántos años tenías?